Yeah, Sky, Ayo Moon, 27 Hearts Beats, We got another one man, Fuck this nigga, Jersey, Nigga, Sinky, Jajaja, Caroga, We got another one, Brrrrra Los reyes del tras, tenemos la faja, tipo ya veneno De todos los sabores, de todos los colores, tengo caramelos Los reyes del tras, tenemos la faja, tipo ya veneno De todos los sabores, de todos los colores, tengo caramelos Los reyes del tras, tenemos la faja, tipo ya veneno De todos los sabores, de todos los colores, tengo caramelos Los reyes del tras, tenemos la faja, tipo ya veneno De todos los sabores, de todos los colores, tengo caramelos Llego ya veneno, los reyes del tras, porque soy primero I'm getting the bag, me busco la funda, yo tengo dinero Ando en la calle, tengo mi pistola, ese es mi trofeo Nunca me gustaba la escuela, son música, esto es lo que tengo Me enseñan respeto, o si no a cualquiera yo quemo Dicen que no podemos, pero en verdad aquí no hay miedo Me enseñan respeto, o si no a cualquiera yo quemo Dicen que no podemos, pero en verdad aquí no hay miedo Ellos están asustados, porque si les freno, les frenamos feo You talking your shit, yo estoy en el ghetto, aquí yo te espero Muchos se viran, por eso es mi círculo, hay pocos que llevo Muchos se viran, por eso es mi círculo, hay pocos que llevo Los reyes del tras, tenemos la faja, tipo ya veneno De todos los sabores, de todos los colores, tengo caramelos Los reyes del tras, tenemos la faja, tipo ya veneno De todos los sabores, de todos los colores, tengo caramelos Los reyes del tras, tenemos la faja, tipo ya veneno De todos los sabores, de todos los colores, tengo caramelos Los reyes del tras, tenemos la faja, tipo ya veneno De todos los sabores, de todos los colores, tengo caramelos Como tú la quieres, la perco, la sane o quieres la hielo Si quieres un burro, manito, aquí lo vendemos En mi blog tenemos metales, no quieras jodernos Si te veo medio nervioso, no te lo vendemos Samprando chileis, caminando el bloque Los polis tiran fotos mientras hacen sus reportes Tú eres un chivato, no vengas con ese corte Ya te dieron protección, un nombre y hasta un pasaporte Yo ando con psiqui, boteado en toda la esquina Invierno el año entero, blanca nieve, cocaína Le damos un par de cienes pa' que no hable la vecina Cuídate en la calle, que tu muerte se avecina Los reyes del tras, tenemos la faja, tipo ya veneno De todos los sabores, de todos los colores, tengo caramelos Los reyes del tras, tenemos la faja, tipo ya veneno De todos los sabores, de todos los colores, tengo caramelos Los reyes del tras, tenemos la faja, tipo ya veneno De todos los sabores, de todos los colores, tengo caramelos Los reyes del tras, tenemos la faja, tipo ya veneno De todos los sabores, de todos los colores, tengo caramelos Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh Gracias.